Muy buenas tardes, muchísimas gracias como siempre Vamos a hacer unos chamamés hoy Uno de esos chamamés Cuando nos piden y nos dicen Uno que sabemos todos Que dulce canto tienen Tus recuerdos merceditas Aromada florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Allí nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriendo fue Amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es sufrir, lo que es querer Porque le di mi corazón sube Aún más una mujer De setenta y pico de años Vive en el monte chaqueño Cerquita de San Bernardo Tiene los ojos azules Como el agua de los mares Porque vino de muy lejos Y el cielo quedó en su sangre Hay que entrar por la picada Para llegar a su rancho De marro y apuntalados De quebracho colorado Lleno de árboles el patio Y herramientas de trabajo Una volanta, un arado Y el paisaje de su chaco La Oma es feliz Con poco digamos que es mejor Con nada La Oma era rubia Y se ve Que era una linda alemana La Oma es feliz Con poco digamos que es mejor Con nada La Oma era rubia Y se ve Que era una linda alemana Si señor Que es sola que está la Oma Pero ella no piensa en nada Como pensar en la muerte Si la Oma es como un hada Los manceros santiagueños Dejando su eterno amor Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma Tan profunda Que me hace tanto bien Y sueños Que entre tu brazo y tu boca Me digas te quiero Oh Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes aquí Muerto de frío Tu mirada es como mi abrigo Tiene la gracia de hacerme Que me sienta vivo Oh Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia Se me ahonda En el corazón Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia Se me ahonda En el corazón En el corazón En el corazón Bravo Y que siga la música De la mano de Alto Vuelo Un aplauso enorme Para ellos Genios, genios totales Si señores Milena y ese quien Lo conocemos Grandes bailarines Y bueno A los bailarines Muchísimas gracias Y bueno Les vamos a poner un poquito De ritmo A ver si salimos a bailar Avenido Público También han llegado Y nos vamos Para el chaco Ahí para los pagos De Milena Si no En noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujada en la laguna Cantaba Mis madrigales Aprendí en los quebrachales Pasar a la vida cantando Y mis besos Y rejando Al quien pueda En los canales Sabucar Música Tiro el pueblito florido Rinconcito abandonado Recordando mi pasado Yo jamás Lo olvidaré Mientras viva Llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chaco Ha sido Donde pase mi niñez Su Su Es Apachadito Ay Se Música Orillas Del río negro Escuché Escuché Por vez Primera Con dulce Voz Verdadera El amor De una mujer Por eso He dejado Ayer Mi recuerdo Más sincero A vos Expresé Te quiero Hasta que Te vuelva A ver Mientras viva Llevaré Como un recuerdo Querido Porque en el chaco Ha sido Donde pase Mi niñez Sube Vamos a baja corriente Si tienes algún amor Que el alma te hace doler Si te arde el corazón Te vamos a decir que hacer Si la estrella se fugó Y no sabes donde fue Si se marchitó la flor Te vamos a decir que hacer Tomaste una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Probaste que mi tierra tiene pa'yer Vení a divertirte con alto vuelo Tomaste una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Probaste que mi tierra tiene pa'yer Vení a divertirte con alto vuelo Si crees que se acabó Si la buena se te fue Si te dijeron adiós Y no lo puedes creer Si en manos de algún dolor Se te desgarra la piel Tenemos la solución Te vamos a decir que hacer Tomaste una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Probaste que mi tierra tiene pa'yer Vení a divertirte con alto vuelo Tomaste una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Probaste que mi tierra tiene pa'yer Vení a divertirte con alto vuelo Y esto sigue ¡Buenos vamos! Una de las mejores guitarristas Que ha dado posada Giselle Medina ¡Señores! ¡Suele! 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 Entre amigos Y chámame Y esto sigue La Silda Santa Fe Y se va terminando Y dice así Chacón Chacón